hola qué tal queridos amigos una vez más un saludo de parte de memo tenemos para ya la nueva cuenta para saltar todos vamos a crearnos una cuenta esta cuenta es desde cero y va a ser para darles consejos de cómo deben comenzar no como de qué es lo que tienen que hacer para tener una nueva cuenta vamos a recolectar las recompensas cuando se crean ustedes una nueva cuenta a lo mejor tiene la duda de en qué debo invertir qué debo hacer a dónde tengo que llevar mi progresión no entonces cómo debo gastar los recursos que tengo que hacer y que es cada cosa del juego no en primer lugar vamos a aquí te pide que compres un pinche paquete eso es a fuerzas ojalá no lo hicieran primer lugar consejo número uno van a cuando se sus cuando descarguen el juego denle que sí a la implementación de de los correos que tenían correos de pokemon o sea que te llegue spam de pokemon eso va a ser muy bueno porque de vez en cuando las personas de bueno los de nintendo te van a te van a mandar un correo con código si ese te va a dar tres sobres si ustedes ya lo hicieron muy probablemente tenga sobres de 151 de llamas de obsidiana y obviamente los que te van a llegar ahorita que son los de paradox rift entonces mandan códigos de 3 1 por cuenta primer lugar esto que vas a recibir aquí es de la escalera es bastante sencillo pues cada cada cierta cantidad de tiempo que dice aquí dos semanas y cuatro días dependiendo de la escala a la que tú vayas por ejemplo estás en la escala liga rápida vas a poder recoger estas pokebolitas estas recompensas se tienen que ir recogiendo cuando tú llegues a 300 peles vas a llegar a la liga pikachu en la liga pikachu pues ya te van a dar estas recompensas sólo las vas a recibir una vez cada escalera prácticamente es una vez al mes cuando llegues a 1300 creo son años 720 te van a dar la de super bowl y a los 1400 mil 320 te van a dar la de ultra te van a dar esas recompensas las recibes una vez y al mismo tiempo te van a dar lo que vayas acumulando entre más vayas llegando hacia arriba existen tres tipos de monedas esta moneda está hecha para diseñar cartas ésta está diseñada para comprar sobres o expansiones y ésta está diseñada para tener hacer cambios estéticos donde dice perfil te puedes comprar gorras cambiarte la piel convierte en el estilo de cabello esta de aquí no tiene absolutamente ningún valor la segunda la vas a obtener haciendo la mis una de las dos misiones diarias las cual te va a dar experiencia y la tercera la vas a obtener cuando tengas más de cuatro copias de la misma carta se va a convertir en una cuarta o quinta parte del valor de creación así te cuesta mil crear la carta cuando tú obtengas una quinta copia de ella se va a transformar en esta moneda y por qué no puedes tener más de cinco más de cuatro copias de la misma carta se ha convertido en esta moneda no 200 algo así más o menos nuevo recuerdo muy bien la cantidad pero ustedes lo van a empezar a notar este es para la creación de cartas cuando tú descartas el descargas el juego vas a obtener estos mazos no son los son mazos bastantes básicos para el ranqueo el más apropiado de ellos es el mazo de giratina está bastante fuerte y pues si quieren empezar a jugar cualquiera de ellos es bueno pero el de giratina es a hoy en día uno de los más poderosos del juego tú si vienes al aquí al pase de batalla lo que vas a hacer es lo principal es conseguir las 600 gemas para conseguir el pase premium y pues es un pase prácticamente gratis te va te van a ser te va a recompensar con con este tipo de premios cristales y demás cosas en este momento lo primero que vas a hacer es si estás comenzando en paradox rift este mazo es muy 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 bueno es el mejor más probablemente para jugar ahorita competitivos es el de giratina y el de roaring 1 los demás están bien están más bien diseñados para darte copias de cartas que después vas a utilizar como por ejemplo el mazo de agua te va a dar la los palquias que son soportes excelentes y atacantes constantes grenin ya que es un soporte que se utilizan muchísimos masos caramelos raros que se utilicen muchos masos las cuatro copias de nacara que es el soporte más fuerte que hay ahorita no de agua porque ese agua sino de todos los soportes creo que es el más apropiado y en el mazo ustedes traten de comenzar con roaring moon el mazo es bastante sencillo lo que van a hacer diario es hacer las misiones y cada vez que jueguen les van a dar experiencia les van a dar experiencia para para ir subiendo el pase conforme vayan subiendo el pase van a ir ganando más sobres y con esos sobres haciendo más este más masos no con los que vaya saliendo yo estoy subiendo los masos de paradox rift y ahí van a ir viendo cuál es el que más les guste no ahora te les voy a enseñar a copiar y a exportar masos vamos también a mejorar el mazo de vamos a mejorar el mazo de running moon bramaluna que es bastante fuerte las partidas se llevan a cabo de manera bastante sencilla y conforme vayas pasando el pase de batalla se te van a ir dando cartas que directamente pasan a mejorar lo mejor posible la cantidad cuando tú terminas una partida si es ran que te van a dar vas a ganar o perder el o dependiendo del rango en el que estés conforme tú vayas escalando pues te van a van a ser los rivales más fuertes tú tienes que asumir que si juegas casuales va a ser más vas a encontrar menor nivel la gente lo que hace mucho es que en el arranque perfeccionan mejoran y dominan eso lo vas a lo van a ir notando mucho realmente este mazo está ya está optimizado como para ser capaz de de aprovecharlo al máximo en este momento pues no vamos a no vamos a analizar cómo se juega el mazo porque ya tenemos un vídeo de eso si no vamos a mostrarles que el mazo cuanto menos es brutal este estadio está hecho para quitarte pokémones y castigar al oponente así que no lo vamos a utilizar ahorita yo creo que vamos por las energías y vámonos preparando voy a gastar puede ser esto para meter al morpico que tiene cero de costa de retirada y es un pokémon de un premio que no nos va a afectar si nos lo llegan a vencer aunque él está jugando un mazo de pillot y los mazos de pillot se juegan con charizard y el mazo de charizard es de turno turno 3 su turno 3 cuando empiezan a rushe arte y el mazo que estamos jugando nosotros es un mazo ridículamente agresivo él vino a cambiar vino a cambiar muchísimo el meta es un mazo que no pues que no había el mazo de giratina es el único que tiene la capacidad de dejar fuera de combate al oponente es un buen turno 1 recuerden que el turno no se puede atacar ni activar partidarios lo primero va a ser descartar ok está bastante bien la casima es para sellar habilidades oponentes pues fíjense que no me encanta esto espera otras cosas vamos a empezar a entrar al combate pronto le pude haber cargado las energías a este y ahorita pegar pero me daba un poquito de miedo yo creo que voy a utilizar blancasima por si tienen la capacidad de evolucionar a pillot no puede utilizar su habilidad y yo tampoco voy a utilizar greninja radiante pero no lo voy a aprovechar demasiado no se estraten ahorita de dice enfocarse en algún mazo de los que yo subo en la página todos están probados optimizados son buenos son sus mejores versiones así que no va a ser un desperdicio no se se queden ahorrando ya me pasa mucho eso de que decía no quiero gastarme nada porque no sé si lo voy a recuperar aquí las cosas están diseñadas este es uno de los partidarios más increíbles que hay está diseñado para que para que para que para jugarse con running moon te va a permitir tomar pokémones de la liga pasado y ponerles una energía si logras hacer esto robas tres cartas me vamos a evolucionar este perrillo esta energía esto tiene cero de costa retirada vamos a meter este esto es muy peligroso vamos a usar la vasija no me encanta pero necesito energías en la fila de descartes esto puede dejar fuera de combate cualquier poco y él no está jugando más sobre cambios no no quiero quitar mi estadio porque le castiga mucho en dado caso de que esté jugando luguía no odiador de los entonces lo principal es enfocarte en un mazo porque te interesa subir las ligas y de eso se trata no de jugar entonces el cangas can lanza cuatro monedas por cada cara te pega de 100 si salen tres caras yo estoy jodido la ultra bola que está bastante bien ya ves tiene pillot pillot cangas can no es mala idea en esencia en esencia no es mala idea no es mala idea si salen tres caras ya sobreviví un día más esto es lo interesante puedes poner desde una energía esto está muy padre vamos a poner está aquí ya tenemos preparado el siguiente ya tenemos la horrenda ardilla o sea el mazo gente es muy bueno yo creo que es muy peligroso yo la verdad voy a me voy a hacer 200 de daño con tal de eliminar o también lo que puedo hacer es retirarlo y pegarle con este ustedes que dicen yo creo que ya nos desemos de este no porque va a ser una debilidad que voy a estar cargando emo hay que eliminarlo men son dos premios el roba dos también porque queda fuera de combate se hace 200 de daño por dejar fuera de combate un pokémon y para ser un pokémon básico con la capacidad de cargarse muy pronto es un mazo increíble yo les voy a dejar la el vídeo con la lista de este mazo para que lo vayan optimizando de la manera que ustedes vayan considerando más apropiada y termina en el mazo siempre se pone el pokémon con cero de coste de retirado y un nuevo tiene uno de coste de retirada sí pero es el la habilidad es la que le da coste este es un pillot pillot es el soporte más roto del juego pero mientras yo tenga senda blanca cima él no puede utilizar su habilidad yo no puedo utilizar la de greninja pero mi soporte no es un pokémon ex si él no tiene damisela si él así ponlas en tu mano está bastante bien damisela en ese caso no tiene ningún requisito no no puede pegarme ahora es bastante sencillo de la capacidad que tiene el mazo de roaring moon de eliminar lo que sea de manera muy fácil es lo que lo hace tan versátil es el mazo número uno de meta y te lo regalan en este momento en el pase de batalla así que yo creo que gucci no yo creo que gucci men enfóquense les va a costar bastante barato terminar el mazo de roaring moon era arranque de normal en tu trifle cuando tú termines una partida te van a dar monedas para cambiarte energía para el pase de batalla y energía total de tu campeón más un poquito de elo cuando ganes lo ganas cuando pierdes pierdes elo ahora una vez durante toda la existencia de tu cuenta vas a poder subir de nivel conforme vayas subiendo de nivel vas a ir recibiendo recompensas que van entre estas tres monedas dan muy poquito la verdad pero no es difícil subir ahora el pase de batalla se refresca cada mes y medio más o menos que es cuando cambia el cuando cambia el ya abrí estos sobres estos sobres no me los dieron pero bueno conforme tú vayas abriendo conforme tú vayas subiendo de nivel vas a ir abriendo los sobres los sobres te van a dar la expansión de la que vayas hablando aquí tienes el menú de inicio donde puedes jugar cambiar de competitivo a casual las barajas donde las puedes editar perfil para cambiarte tú mismo tienda donde puedes venirte aquí donde dice lotes aquí te vas a encontrar lotes con sobres y cartas específicas lo más apropiado ahorita es que vean la carta que este es para canjear códigos la carta que ustedes quieran y ahí le van a tirar por ejemplo creo que me dieron los sobres pero no te los dejan abrir porque tengo cartas de paradox nos vamos a ver rapidísimo que nos salió no y salió algo interesante creo que si mira hay una tenemos una tuli no sé si abrieron los sobres es muy buena creo que no salió mucho no en los seis sobres entonces aquí van a ver el catálogo de todas las cartas que hay en en la expansión conforme vayas avanzando te van a ir dando estas recompensas por ejemplo en el nivel 2 te van a dar otra copia de Bramaluna así que no la tienes que crear te van a dar pokémones de oscuridad conforme vayas avanzando te van a dar el Mew y la vitalidad de profesor Arboria así que jugando así con este no tienen que meterle nada y conforme vayan avanzando les van a dar dos mazos meta este probablemente es el mazo número 5 el meta y el de Roar Moon el número 1 así que con eso van a tener ya conforme vayan avanzando pues van a ir pudiéndose crear los mazos que ustedes quieran ahora hablemos de la exportación si yo les pongo un código ahí ustedes lo van a copiar desde donde dice Pokémon van a copiar todo todo el texto del mazo por ejemplo pongamos en ejemplo un mazo de de los que yo tengo en mi canal aquí está mi página de YouTube y ustedes se quieren armar Goldingo entonces en este caso se van a venir aquí a la descripción y le van a dar aquí desde donde dice Pokémon lo van a copiar así, miren sencillito le dan copiar se van a regresar a su juego y se van a ir a donde dice barajas aquí le van a dar le van a dar crear una baraja aquí pueden crearla desde cero con la primera opción o importar y aquí les va a aparecer las cartas que lleva el mazo por ejemplo este Scyther no lo tienen y Scyther ustedes yo les digo que Scyther no tiene ningún Scyther porque si tienen de otras expansiones perfectamente pueden meter el Scyther que ustedes quieran normalmente las que importan son las cartas claves como lo es Goldingo o lo es Scyzor ustedes pueden meter el Gimmy Goal que quieran este que ustedes quieran de las Ultra Balls pues van a encontrar un chingo de versiones así que si les aparece esto simplemente váyanse a donde dice no adquiridas se van aquí y quitan esas copias ¿no? se van a por ejemplo pueden quitar dejar una meter las que faltan de la copia que ustedes tengan ¿no? por ejemplo yo tengo de esta copia pues meto ahí las cuatro y me quedo con la misma exactamente la misma carta que todas estas versiones de diferentes expansiones es exactamente la misma carta Memo es que yo no tengo la recuperación de energía no tienes ninguna recuperación de energía entonces puedes darle aquí a la que te guste le das intercambiar y te va a decir que valor de la moneda necesitas para poder obtenerla ¿no? sacarle provechir y giro entonces eso sería así como la mecánica para la creación del mazo hasta que tú tengas el mazo completo oye Memo es que yo no tengo operaria entonces vete por otra carta de entrenador le das en adquiridas siempre es en formato estándar olviden el formato expandido y el que dice la carta de partidario que ya les he explicado cuál es ah pues es que yo no tengo operaria Memo no importa la operaria viene siendo una carta de robo mete los acromos te va a venir bien oye Memo no tengo recuperación de energía superior esos yo creo que si valdría la pena crearlos es una carta clave o tirarle al sobre que los trae ¿no? o reemplazarla de momento si bien es cierto que es muy valioso tener la carta exacta que tú necesitas también pues no esa fuerza no se aferren porque luego uno cuando se trata de cartas así como esta pues no es tan bueno crearlas porque solo las vas a utilizar en este mazo ya que si utiliza ya que si hablamos de cartas de entrenador cartas de estadio cartas de objeto esas muy probablemente las utilicemos en más mazos entonces tiene preguntas oye Memo ¿qué cartas me creo? yo creo que si son pokémones básicos mete el que sea si es que tú vas a jugar su evolución como les dije segundo si son cartas yo prefiero crearme primero tirarle al sobre si me salen pues ya no me creo nada y si no me salen prefiero crearme primero las de partidario y tirarle al sobre por los pokémones ¿por qué? porque las partidarios las vas a utilizar en muchos lugares también cabe recalcar que los pokémones solo salen en su sobre específico pero los partidarios algunos están reimpresos en varios sobres entonces podría valer la pena ser paciente ¿no? con ese aspecto entonces gente ustedes yo les recomiendo que si quieren armarse un mazo vayan a ver el video yo les digo si vale la pena no verla la pena armarlo y al final es para que jueguen no se queden con el plan de ay es que yo quiero este yo quiero guardar para cuando salga muchas veces no vale tanto la pena guardar hasta que salgan las cosas porque pues es más más valioso divertirte jugar y ya después conseguir para otro mazo que estar espere y espere a a ver si en algún momento te sirve al final es para que te diviertan ¿no? para que te la pases bien y pues yo creo que vale completamente la pena entonces si les gustó vamos esta es una como básica ¿no? si les gustó déjenle su like compartan y espero verlos en los directos de Twitch donde todos los días jugamos regalamos códigos y explicamos algunas cosas jugamos diferentes mazos voy a traer una parte 2 de que que ir haciendo después mientras hagan eso termínense su mazo empiecen a jugar ganen las recompensas y de eso se trata ¿no? yo les recomiendo ahorita enfocarse en Rory Moon o Giratina que son ya están completos son competitivos y así les van a servir aparte les van a dar muchas cosas sería todo por mi parte los saluda Memo y nos vemos hasta luego adiós ¿no?